Probador de rodillos Vera que utiliza la tecnología de, estimulación mecánica de presión negativa tridimensional. Es una terapia de masaje de presión negativa al vacío no invasivo. Tiene tres asas y se puede cambiar a cabezales de trabajo de diferentes tamaños para tratar el cuerpo y la cara. Después de tres sesiones, el tejido de piel de naranja se redujo en un 67%, dejando la piel más tersa y suave.